Hola amigos y amigas que tal estáis, empezamos con la serie de cómo matar a todos los jefes en el Dark Soul Remake. Bueno ya veis este jefe que es el demonio de la vanguardia, este es el que nos sale cuando acabamos el tutorial, como es el que dice. Es un jefe que está diseñado para matarnos, así que lo normal es que nos maten, pero la verdad que es un jefe muy sencillito. Sobre todo si tenéis alguna clase, habéis escogido alguna clase que tiene ataques a distancia. Mirad este, con esto es bastante sencillo, ya veis, si habéis cogido alguna clase así, que tenga ataques a distancia, lo único que tenéis que hacer es ir dándole, mantener la distancia, dispararle desde lejos y ya está. En el momento que eso os acabe la magia, simplemente es poneros detrás de él y darle dos o tres golpes y fuera. No abusar, porque si no, en el momento que se gira o salta, un golpe como aquel que dice nos va a matar. Pues nada gente, vamos a ver cómo va esta serie, a ver si os gusta, vamos a ir subiéndolos todos los jefes. Y nada, espero que os guste el vídeo, dadle un buen like, suscribíos al canal y nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!